Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a resolver ejercicios de ángulo de elevación y de presión. Para ello vamos a leer el siguiente problema, que dice lo siguiente. De manera simultánea, dos observadores que están en los lados opuestos miden el ángulo de elevación de un helicóptero. Uno mide con un ángulo de pi quintos radianes y el otro con 42 grados hexagesimales. Si los observadores están separados a una distancia de 200 metros y el helicóptero está sobre la línea del que los une, bosqueje el comportamiento del problema y a qué altura está el helicóptero. Lo primero que tenemos que hacer, primer paso, es tener los ángulos en un mismo sistema. Vamos a compartir pi quintos rad al sistema hexagesimales. Y le vamos a hacer una conversión rápida. 180 sobre 5. Esto equivale a 36 grados hexagesimales. Ahora sí vamos a empezar a hacer el bosque. Me dice dos observadores que están en lados opuestos. Tenemos un observador A y un observador B. Están viendo a un helicóptero. Vamos a colocar el punto donde estaría el helicóptero. Notarlo con la letra M, para no confundirlo con H, que es la representación de la altura. Muy bien. Rezamos las líneas. Uno de ellos se mide con un ángulo de elevación de 42 y el otro con un ángulo de elevación de 36. Está pidiendo determinar la altura, sabiendo que la distancia que los une es de 200 metros. Recuerden que la altura es una perpendicular. Entonces tenemos aquí el bosquejo de la gráfica. Recuerden que esta es la parte más importante para poder desarrollar el ejercicio. Es el que me da el esquema general de lo que es el ejercicio. Muy bien. Ya tenemos la primera parte. Bosquejo de comportamiento del problema. Ahora vamos a resolverlo. ¿Por qué me pide ayer la altura del helicóptero? Para eso podemos trabajar de la siguiente manera. Esto es una forma. Vamos a dividir en dos sectores. Sector A, sector B. Recordando que A más B va a ser igual a 200. Muy bien. Del primer triángulo, vamos a separarlo aquí para que podamos darnos cuenta cuál es el bosquejo. Si ustedes ya se dan cuenta, no hay necesidad de separarlos, pero si no, es mejor demorarnos un poquito haciendo el bosquejo para podernos darnos cuenta del ejercicio. Teniendo en cuenta este bosquejo, vamos a despejar el valor de A, porque me pide ayer A más B. Entonces, ¿qué podemos usar? Tangente. Tangente de 42 es igual a H sobre A. Entonces vamos a despejar H. Acá sería así. Tangente de 42 por A es igual a H. Y ahora sí. Lo que multiplica pasa a dividir. Y despejamos A. Ya tenemos el valor de A. El mismo proceso hacemos para calcular B. Tangente de 36 es igual a H sobre B. Despejamos H. Y ahora despejamos B. Vamos a despejar. Y me quedaría B es igual a H sobre tangente de 36. Muy bien. Teniendo en cuenta que tenemos A y B, vamos a reemplazarlo en la ecuación número 1. Donde dice que A más B es igual a 200. A es igual a H sobre tangente de 42. Más B, que es H tangente de 36. Y esto es igual a 200. Aplicamos factorización. Aplicamos factorización, factor común. El factor común es H. Y me queda H por 1 sobre tangente de 42. Más 1 sobre tangente de 36. Y lo que está multiplicando, pasaría a dividir. Muy bien. H será igual a 200 entre 1 sobre tangente de 42. Más 1 sobre tangente de 36. Colocando esto en nuestra calculadora científica, nos da como resultado 80.41 metros. Entonces, para responder la pregunta que nos hicieron, determine cuál es la altura del helicóptero. La altura del helicóptero es 80.41 metros. Muy bien, estimados estudiantes, estaríamos terminando con el desarrollo de este ejercicio y entraríamos a la sección Ahora te toca a ti. Y recuerden que deben desarrollar estos ejercicios y entregarlos en la sesión de clases. Nos estaríamos viendo en la siguiente oportunidad.